¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos de lado a lado, cómodos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, cómodos adolescentes, que se miran sin hablar. Y parece que fue noche, que bailamos abrazados y juramos un que quiero. ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años sin un mundo tan diferente? Gracias.